Hola gente, bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un pan relleno y en este caso un pan de jamón que es una receta típica venezolana, miren que rico que se ve este pan de jamón, la verdad que se puede rellenar con cualquier variedad de jamones, quesos, salames, queso crema, bueno lo que ustedes quieran, en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la esponja inicial y a continuación vamos a ir haciéndola, tenemos harina, colocamos un poco de leche tibia, ojo que no esté caliente porque lo que hace es matar la levadura fresca que es lo que estoy colocando en el recipiente, si tienen levadura seca es la mitad de la cantidad de levadura fresca dejamos reposar unos minutos esta esponja y vamos a pasar a armar una corona con la harina y cascamos los huevos en el centro, colocamos la azúcar también en el centro y por fuera espolvoreamos la sal de esta receta y empezamos a integrar todos los ingredientes de esta receta, gente suscríbanse a este canal para más recetas como esta, la verdad que es una receta que se puede hacer en cualquier momento del año, miren qué bien se activó la levadura y ahora la vamos a incorporar esta esponja a nuestra masa, comenzamos a amasar nuestra masa que se puede dificultar y siempre el tip salvador del chorrito de leche lo tenemos que tener a mano porque es dependiendo de la humedad que exista en el lugar donde estamos o también depende de la harina así que yo le voy a añadir un chorrito de leche ahí lo vamos a colocar para que se integre bien pero solamente un chorrito no nos podemos pasar porque si no la masa puede quedar muy chila y así tendríamos que añadir más harina y ahora sí con estos movimientos de amasado haciendo unos pequeños golpes sobre la mesada vamos despertando el gluten de nuestra masa, es una receta muy fácil, muy rápida de hacer, tienen que solamente ser pacientes con el tema del leudado porque vamos a tener un leudado luego de crear la masa y otro antes de hornear, ahora lo que hicimos fue incorporar la manteca que se encuentra pomada, no se preocupen la manteca se va a ir incorporando a medida que vamos a amasar, es una receta que no pueden dejar de hacer, armamos un bollo y la vamos a dejar doblar su volumen en un lugar tibio húmedo y la vamos a tapar con un papel film o con un trap, ya dobló su volumen, ahora pasamos a desgasificar nuestra masa, ahora vamos a pasar a separar la masa en dos y a estirarla, vamos a ayudar con un palote a estirar esta masa y ahora vamos a añadir el relleno, en hileras vamos a colocar jamón que puede ser cocido o crudo, vamos a colocar las pasas de uva en hileras y ahora vamos a colocar las aceitunas verdes, es una receta muy muy versátil así que ustedes pueden también hacerlo a su gusto, seguimos colocando las aceitunas, es muy sabroso este pan, ahora vamos a añadirle la panceta o también en otros lugares le dicen tocineta o tocino, hacemos de vuelta las hileras, enrollamos nuestro pan y vamos a doblar los extremos de un lado y del otro y así queda pronto para llevar a la placa que va a estar aceitada, vamos a dejar que doblen su volumen y vamos a pintar con huevo batido, les espolvoreamos con unas semillas de sésamo negro e integral o lo que tengan en casa y lo llevamos unos 30 a 40 minutos al horno y miren qué lindo que queda este pan, tienen que probar esta receta porque la verdad que los puede salvar en un almuerzo en una cena, en una cena compartida con amigos, con familiares o para cualquier ocasión, bueno gente nos vemos en el próximo vídeo y le mando un beso a una seguidora que se llama Julieta, chau